James Rodríguez, James, muchas gracias por estar en directo y enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Decíamos y estábamos justo comentando ahora que has sido salir al terreno de juego y como se dice en España, besar el santo, has imprimido esa velocidad y ha llegado inmediatamente el gol. Bueno, bien, también un poco de suerte también, pero bueno, yo creo que para ganar este tipo de partidos también es justo eso, ¿no? Yo creo que hemos jugado bien contra un rival fuerte que aquí ellos son buenos y bueno, yo creo que hay que verlo también por el lado bueno también. Estamos hablando mucho de ti en el Fox Sports Radio con André Marín porque ya sabes que ha habido estos rumores esta semana que dicen que definitivamente Rubenigue te quedas en el Bayern de Múnich, estás contento, estás a gusto y estás recuperando tu mejor momento. Sí, estoy feliz aquí, estoy jugando más y eso también es bueno para mí, para todo lo que viene y bueno, estoy solo pensando en Bayern, que eso es lo que yo quiero. O sea, que ya no te veo con la camiseta del Real Madrid. No sé, en el futuro tampoco uno sabe lo que va a pasar, ¿no? Hay que pensar solo en lo que está pasando ahora y el presente mío es este club y estoy contento aquí. ¿Qué es lo que te ha dado Hankens? ¿Cuál ha sido ese punto, ese cambio a lo largo de esta temporada cuando ha llegado él? Confianza, cuando uno juega más uno tiene ritmo y uno tiene juego, así que estoy feliz por eso. Decimos que también el Bayern de Múnich es uno de los serios candidatos a estar en esta final de Kiev, quizás sois uno de los equipos más sólidos en esta liga de campeones. Estamos bien, estamos bien, estamos jugando por una buena fase también, pero hay que ver que también hay otros clubes que son buenos, que siempre juegan Champions y quieren siempre ganarlas, pero bueno, yo creo que vamos partido a partido y pasito a pasito también. En un equipo tan complicado, mira que te toca bailar con las más feas, con estrellas en el Real Madrid, con estrellas en el Bayern de Múnich, pero tú a base de trabajo estás consiguiendo hacerte de nuevo un hueco en este once titular que es muy difícil. Sí, trabajo también y cuando uno tiene talento también, yo creo que es mucho más fácil todo, cuando juegas bien, cuando intentas estar bien al lado de tanto jugador top, siempre es bueno también, y más cuando entrenas día a día fuerte, cuando te quieres superar día a día también, eso también lleva algo, un punto a favor mío. Fíjame, es que importante estar aquí jugando, teniendo minutos de escaparate de cara al Mundial de Rusia. Obvio, obvio, yo creo que eso es un punto bueno también, quiero hacer una buena Copa Mundo y bueno, esperemos que pueda llegar bien. Pues muchísimas felicidades y mucha suerte. Gracias.